La ecuación de un movimiento circular uniforme es la velocidad angular, la puedo expresar así, ángulo final menos ángulo inicial, partido de tiempo final menos tiempo inicial. ¿Vale? Espérate. Mentira. Mentira cochina. O esta, que el ángulo recorrido es el ángulo inicial, más la velocidad angular por el incremento de tiempo, que es una fórmula exactamente igual que esta, solo que del espacio pasa la velocidad angular. Ahora, concepto que tienes que saber, concepto de adrián, digo, no, radian. ¿Qué es un radian? Pues yo tengo una circunferencia y cojo que esto mida lo mismo que el radio, este ángulo se llama radian. Y da la casualidad que como una circunferencia es 2 pi radianes, entonces, 2 pi radianes son 360 grados. Y con esto pasa de grados radianes y radianes a grados. Por ejemplo, 90 grados, ¿cuántos radianes son? Si quieres ser un poquito más guay, todavía puedes poner que pi radianes son 160 grados. Con lo cual, 90 grados son pi medios en radianes. Que el año de hoy te vas a hinchar matemáticas de pasado uno a otro. ¿Vale? Y por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale un adrián, un adrián sería 180 grados son pi radianes. ¿Y esto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Tienes que saber memoria, tienes que saber cambiar de una unidad a otra. ¿Ok? Formulita. Velocidad angular es 2 pi partido del periodo, ¿verdad? Periodo del que tarda, el tiempo que tarda es de una vuelta. ¿Vale? Fíjate que aquí el ángulo está medido en radianes. 2 pi radianes partido del tiempo que tarda. Luego también tienes que el periodo es, despejando de aquí, 2 pi partido de la velocidad angular. Que la frecuencia es 1 partido del periodo, por tanto, va a ser v doble partido de 2 pi. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? Ah, verdad, sí. Se puede establecer una relación entre la velocidad angular y la velocidad lineal. Igual que el arco, todo el mundo lo sabe. Arco igual a ángulo por radio. Arco igual a ángulo por radio. Si lo divido entre el tiempo, estos espacios, espacios entre tiempo es velocidad lineal, es velocidad angular por el radio. ¿Vale? Sí, cuanto más lejos, más radio hay, más tienes que correr para seguir dando vueltas a la misma velocidad. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cómo? Periodo. Periodo. 1, 2, 3, 4. ¿Partido qué? 4. Y los que están por debajo son los negativos. Porque la velocidad angular es velocidad lineal partido radio. ¿Vale? ¿Qué pasa? Estaba la fórmula por aquí. ¿Todo lo que va para arriba? Positivo. 1 grado, 2 grado, 3 grado, 4, 4, 5 grado. Pero cuando llega... ¡Joder! Pero ahí viene la intensidad, ¿eh? No sé si es la energía. Y tenemos 100 grados y es cuando llega. Pero cuando está despejado... O sea, de aquí no... Y la fórmula que queda es... No, pero la aceleración angular... No, pero la aceleración angular... Bueno, tú solo das la aceleración normal. Que es la velocidad lineal al cuadrado partido radio. ¿Vale? O velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Vale? Borro. Un problema típico es... Un... ¿Un qué? Un tío vivo... Da... Vueltas... A... 6 revoluciones por minuto. Calcula. Su velocidad angular en radianes por segundo. Su periodo y su frecuencia. En la velocidad lineal de un punto... A 5 metros del centro. Y la aceleración normal de ese punto mismo. ¿Vale? Entonces lo único que me piden al principio es... Pasar la velocidad angular que me la dan... Que ese revolución es partido minuto a radianes por segundo. Sería... Una revolución son dos pi radianes... Y un minuto son 60 segundos. Y los negativos... ¿Vale? Sería pi quinto radianes por segundo. Quien ponga decimales, pues yo me lo cargo. ¿Vale? Como por ejemplo aquí... 5 más... Periodo. Hemos visto que el periodo era 2 pi partido de la velocidad angular, ¿no? Pues sería... Sabemos que es positivo. Y este que es negativo va... 10 segundos. Está claro que si da... 6 vueltas por minuto... 60 segundos... 60 entre 6 son 10. Frecuencia... 1 partido el periodo... 0,1 Hz. Número de vueltas quedaría en un segundo. Un décimo de vueltas. Velocidad lineal. En un punto extra 5 metros de radio. Velocidad angular... Por 5. Pi. Pi metros por segundo. Que es la velocidad lineal. Y la aceleración normal sería la velocidad al cuadrado. Pi cuadrado partido radio. Que he dicho que es... ¿Cómo te ha quedado? Bien, ¿no? Pues ahí al final ya ha sido un momento de circular. Ya lo puedo hacer. ¡Venga!